Abra un paso Caballero, ábreme paso Que yo vengo preparado Y a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Abra un paso Cosa buena, ábreme paso, mamá Que yo vengo bien caliente Con Santa Bárbara a mi lado Con su copi y con su espada Para aliviarle de todo mal Abra un paso Ahora que ahora, breve paso, mamá Mira lo que yo te traigo Yo traigo hierba buena Mira yo traigo alta misa Yo traigo a mejorana Traigo amanzando amor Y rompe saragüey Ahora yo vengo arrollando Y por eso ya breve paso, mamá Abra un paso Abra un paso Yo vengo con un poco a cada lado Oye yo vengo bien preparado Abra un paso Abra un paso Yo traigo la tierra de potencia, camarado Oye la tierra de potencia, camarado Abra un paso Abra un paso Abra un paso Acelerando Ahora yo vengo arrollando Y por eso ábreme paso, mamá Abra un paso Abra un paso Yo traigo todo lo bueno No traigo todo lo malo, bongo Abra un paso 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 Abra un paso